Nos hemos reunido esta mañana con los responsables de la empresa mexicana Zetagas y de su filial en España, Gas Licuado de Zaragoza, para conocer su proyecto de construir una factoría en el Valle de Escombreras. Se habían puesto ya en contacto con el Ayuntamiento y habían pedido una cita para contarnos cómo llevaban el expediente. Una vez que cuenten esta empresa con el visado de la comunidad autónoma sobre el impacto ambiental, ya nos tocará desde el Ayuntamiento de Cartagena agilizar y facilitar al máximo todos los trámites burocráticos para que las obras puedan comenzar en el menor tiempo posible. Y así nos hemos comprometido con ellos. De hecho, la empresa contempla la contratación de unas 120 personas una vez terminadas las obras y de entre 300 y 400 personas durante las diferentes fases de construcción, por lo que consideramos que se trata de una apuesta importantísima para el municipio de Cartagena, ya que entre la construcción y la producción posterior va a crear muchísimos puestos de trabajo que en este momento, más que ningún otro, vienen muy bien a nuestra ciudad y a nuestra comarca.